Hola artistas, soy Juan Mieles. Hoy vamos a pintar el faro de la isla de Silt, se escribe, es en Alemania. Voy a utilizar un papel fabriano, Academi, que es 100% celulosa. Yo os recomiendo que uséis un papel que tenga, sobre todo a los principiantes, el 25% de algodón, más no, y quizás sea mejor de grano fino, y nunca de menos de 300 aramos. Voy a utilizar pinceles y paletillas de nylon y también una espátula de plástico. Si no tenéis una espátula de plástico, utilizáis una tarjeta de crédito. Y mi paleta, pues va a ser azul celeste, azul ultramar, escarlata o vermellón oscuro, siena tostada, sombra tostada, ocre amarillo y amarillo. También voy a utilizar verde vejiga. Es un verde muy adecuado para la vegetación porque es discreto. Bueno, el dibujo ya veis que es muy sencillo, yo he simplificado todo lo que he podido, como hago siempre, los detalles siempre se pueden hacer al final. Y vamos a reservar con el líquido de máscara lo que es el faro, para poder pintar el cielo con libertad. Ahora voy a coger un pincel que tiene que estar seco, es muy importante. Un pincel seco, cogerlo lo más grande que podáis, mientras sea cómodo. Y lo vamos a empapar en jabón de manos. Esto es muy importante para proteger el pincel porque si no se estropearía. Lo empapáis bien y luego hay que quitar todo el sobrante con un papel. Bien quitado, si no pueden salir manchas y cosas raras. Quitáis todo lo que podáis, conserváis bien la pica y ya podemos echar la goma. Hay que echar bastante cantidad, no andéis ahorrando. Y muy importante también echarla sin repasar para nada. Lo echáis en tirón. Bueno, ponéis el papel en plano, así es un poco complicado. Por la densidad que tiene se expurre la bomba de reserva. Mucha cantidad, bastante cantidad y no repaséis nada. Lo echáis en tirón. Lo echáis en tirón. Bueno, ahora hay que dejarlo secar perfectamente. Si utilizáis el secador, no lo arrimeis mucho porque esta goma es más que nada látex. Si le dais demasiado calor se les irrita y se estropea. Conviene separarlo por lo menos 50 centímetros. Y una vez seco empezamos con el cielo. Bueno, vamos con el cielo. Voy a coger una paletilla. No voy a coger una paleta. No voy a hacer un cielo así tan intenso como ese. Voy a echar un poquitín de rojo primero. Muy suave. Y voy a hacerle algo de nubes. Azul celeste, agua, un papo, un poquito más de rojo por aquí. Azul, azul ultramar, una gota de sombra tostado. Y voy a hacerle unos nubes, un poco de rojo. 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 Bueno, lo dejo así. Vamos a escurecer un poco por aquí. Por abajo. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Una vez más. Mira, a mí me gusta esto que haces ahora. que el primero que el primero bueno, mientras saca el cielo voy a ir haciendo lo de abajo, antes de quitar la goma voy a diferenciar un poco esta parte de lo de delante entonces voy a empezar por ahí con tonos más azulados y apagados coge la brocha mediana mediana el amarillo azul voy a dar un poco aquí de fondo colores apagados un poco de siena tostada con azul 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 voy a dejarse que chupe un poco le voy a dar azul oscuro ultra mal y a pasarle la espátula y a pasarle la espátula un azul ultramar una gotina de rojo una gotina azul celeste y voy a oscurecer esto mucho y luego voy a sacar luces con la espátula la pintura tiene que estar densa si queréis pasar la espátula y se note no sé si pasarla o no porque parece que está quedando bien esto así sin falta de de nada si lo voy a dejar así voy a hacer aquí un poco de borde de vegetación que no esté tan eso tan liso todo así voy a dar un poquitín de verde aquí ahí y aquí me voy a pasar un pelín de la espátula aquí en la mano y ahí y aquí un pelín de moverlo bueno lo de lejos lo dejo así ahora voy a dar un fondo también a lo de delante a la vegetación un poco más intenso ya o que amarillo primero con una gota de verde un poquito de azul o que amarillo verde parece que voy a seguir con la espátula porque puede quedar bien esto con la espátula me voy a coger un poco de azul sombra tostada no no me 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 ¡Azul y sombra tostado! La luz viene de la izquierda, estoy metiendo sombras por la derecha. Ahora voy a dar aquí el color más limpio, más intenso. Por aquí hay unos tonos marrones, por aquí dentro. Bueno, pues voy a coger un poco de siena y sombra tostada. Voy a dar aquí unos toques antes de nada. Y aquí también. Y ahora sombra tostada. Un poquito de azul. Agua. Más azul. Yo voy a meter la espátula. Ahora, entonces lo tengo que hacer muy rápido. Si os parece complicado, lo que podéis hacer es hacerlo por partes, no todo. De golpe como hago yo. Ahora tengo que meter amarillo. Con un poco de ocre amarillo y una gota de verde. Si se mancha con un poco de marrón no pasa nada. Más vivo que lo de atrás, claro. Aquí un poco más suave. Aquí fuerte. Verde. Sombra. Más verde. Sombra. Más verde. Sombra. Cebolla. Y voy aotar. Y voy a sacar claros. Vale, ya está. Aquí. Aquí. Esto está demasiado fuerte este verde. Cajajaj. Bueno, cojo la espátula. Cajajaj. Esto quedó. muy seco. No lo hice lo suficientemente rápido. Azul. Azul por la derecha, que es donde está la sombra. Y saco luces con la espátula. Y ahora hay que hacer la arena, muy clarita, un poco de amarillo. Agua, mucha agua, un poco de rojo, un poco de sombra tostado, una gota, agua. Acercar un color arena, suave, muy suave, un poquitín de azul. Mucha agua. Y ya lo que es una gota. Azul. Azul. Azul por la derecha, que es donde está la sombra. Y ya está la sombra. No tanto, pero hasta 2 horas. Más agua. Demasiado amarillo. Mucha agua, empapamos bien, más agua, luego voy a dar algún ligero toque de color un poco más oscuro, más rojo como el cielo, vaya hombre, bueno igual me sirve esto, voy a echar un poquitín de rojo, como tengo en el cielo, rojo, bueno ahora faltan las sombras. Bueno mientras seca esto, voy a ir quitando la goma ya, esto me quedo muy aguado esto, voy a echar un poco de azul ahí, verde. Vale, y ahí. Vale. 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 Vale, voy a quitar la goma de reserva. y vamos a meter las sombras en el faro y en la arena. Voy a coger un pincel. Primero voy a hacer la arena. Azul ultramar, azul celeste y un poco de rojo. Agua. Sonido. Dos. 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 Y ahora el faro, primero que le digo, agua, más agua, más agua. Un poquito de rojo y más agua. Un poquito de rojo y más agua. Voy a enmarcar un poco estos postes. Un poquito de rojo y más agua. Un poquito de rojo y más agua. Un pincel plano. Este mismo. Escarlata. Le voy a echar una gotina de amarillo. Agua. Más agua. Más agua. Más agua. Más agua. Másabar. Gracias. 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 Voy a hacer por aquí. Ahora voy a coger un pincel thinning y le voy a dar los últimos toques oscuros en el faro azul, un ramal, un poco de rojo, una gota de marrón. Y un poco de sombra aquí dentro de la lámpara. Marcar un poquitín la raya de la sombra por la derecha. Bueno, pues listo. Un poquitín más aquí. Un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Suscríbete. Gracias por ver el video.